El Chaval en Cuarentena Ya sé que vas a dejarme, que lo tienes decidido Que no te importan mis penas, ni saber que estoy herido Que ya no quieres quedarte a mi lado, ni un momento Que es mi problema, no el tuyo, si me mata el sufrimiento Ya sé que nunca me has dicho, que de veras me querías Que no pediste cariño, ni dijiste que eras mía Que tú eres ave de paso, y es por eso que hoy te vas Ya sé que la culpa es mía, por quererte demasiado Que estoy sufriendo por tonto, por amar sin ser amado Y lo que mame en tristeza es, que le has dicho a los amigos Que no es que ya no me quieras, es que nunca me has querido Ya sé que la culpa es mía, por quererte demasiado Estoy sufriendo por tonto, por amar sin ser amado Y lo que mame en tristeza es, que le has dicho a los amigos Que no es que ya no me quieras, es que nunca me has querido Seguimos en cuarentena, tranquilo en la casa Esperando que Dios nos dé salud, amor, y mucha felicidad Amén Amén Yaco Entertainment, amor Ya sé que nunca me has dicho, que de veras me querías Que no pediste cariño, ni dijiste que eras mía Que tú eres ave de paso, y es por eso que hoy te vas Ya sé que la culpa es mía, por quererte demasiado Que estoy sufriendo por tonto, por amar sin ser amado Y lo que mame en tristeza es, que le has dicho a los amigos Que no es que ya no me quieras, es que nunca me has querido Ya sé que la culpa es mía, por quererte demasiado Estoy sufriendo por tonto, por amar sin ser amado Espero que disculpen la torpeza y la falta de experiencia Pero ahí vamos, haciéndole esfuerzo Todo quedadito en casa Que Dios le bendiga mucho